Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact. Han sacado nueva información sobre la nueva zona del desierto, que viene con la actualización 3.6. Ya sabéis que hice un poco del resumen del programa especial y esta vez anunciaron que había nueva zona, pero tampoco entraron mucho en detalle. Sí que hablaron que era tema de desierto y que la zona estaba afectada por una catástrofe relacionada con el abismo, pero tampoco sabíamos gran cosa más. Ya le ponemos nombre a la nueva zona del desierto y lo llaman Desierto de Arenas Cenizas. No sé si será el nombre oficial, pero por ahora lo llaman así. Esto que estáis viendo aquí de lo que voy a hablar en el día de hoy es el diario de Aventurero en Sumeru, que llevan haciéndolo desde la actualización de Inazuma y es para ir conociendo un poco lo que nos vamos a encontrar en la próxima zona. No es gran spoiler ni gran información, pero es para ir abriendo también un poco de boca para saber también lo que nos encontramos en esta próxima zona. No es todo, pero sí que son pequeños detalles que nos viene bien conocer, que a veces os preguntáis, oye Sagi, ¿cómo sabes esto? Pues muchas veces es de prepararme los vídeos de la siguiente zona con esta información. Vamos a ver de qué nos habla en este diario. Normalmente hay varias versiones y esta es la parte número uno, no sé si habrá más. En esta nos enseña un poco de los paisajes, de los diferentes paisajes que nos podemos encontrar en esta nueva zona y nos dice imágenes de viaje. Según las leyendas, en las profundidades del infinito desierto se encuentran unas tierras prohibidas que pocas personas han pisado. Aquí, si entramos a la imagen, nos va a decir el nombre del lugar. No os podemos ir fijando en ciertos detalles, ¿vale? En este caso estamos en el peñasco de Barsom y sí que vemos pues varias conexiones que ya conocíamos de Sumeru, una fogata. No vemos nada fuera de lo habitual, excepto por este símbolo de aquí en este árbol. No sabemos aún qué puede significar, pero si queréis hacer vuestras teorías por los comentarios, adelante. En este caso estamos hablando de, en esta imagen, el pesagio de Apaosha, que aquí sí que podemos destacar, aparte de lo que estamos viendo, que no sabemos qué es, que al lado de esta conexión tenemos algo distinto. Y en este diario estaros atentos porque hablarán de algo diferente que podremos hacer en esta actualización y en esta nueva zona con un acompañante nuevo. De esta imagen no podemos destacar gran cosa más. Esta zona ya la conocíamos gracias al programa especial, que es la fisura de Tunugi, que, bueno, le ponemos nombre ya, pero ya vimos esta zona con un Healy Turl. Aquí creo que esto es un cofre, aquí hay una especie de documento, más conexiones. Esto no sé si os iré haciendo zoom, pero no creo que llegue a ser una conexión. Creo que es algo distinto, un mecanismo distinto. Vale, y aquí esto es muy parecido a, bueno, aún no carga la imagen, Pielago Burukasha. Es muy parecido al oasis eterno. Vemos un cofre aquí en medio y poca cosa más, ¿no? Vemos otra vez, mira, aquí hay un desafío contra el reloj. Esto es 100% seguro. Aquí no sé si son unas piedras para investigar y volvemos a ver la bola esta, la esfera amarilla, que estaba al lado de esta conexión, ¿vale? Por ahora no vemos nada más, son imágenes del paisaje. Pasamos a las experiencias del aventurero, que nos van a explicar un poco cómo podemos interactuar con ciertas zonas de este desierto de arenas cenizas. Y nos explica que nos encontraremos con el cristal cenizo, que ya hemos visto en el paisaje de la fisura de Tunugi, que podemos interactuar con ellos. No, imagino que no con todos, pero con ciertos cristales sí que podemos llegar a interactuar. Esto seguramente con la visión los veremos distintos a, bueno, tendrán un brillo distinto a, por ejemplo, estos tan grandes. A medida que te aventuras a explorar nuevas áreas, encontrarás extraños cristales, que son los cristales cenizos. Estos son unos fragmentos formados a partir de los residuos de la ponzoña del abismo. Esto es lo que os he explicado antes, que esta zona estaba bastante afectada por una catástrofe que ocurrió con el abismo. Y son la prueba del desastre que atestiguó este lugar. Nos enseñan varias imágenes y cómo podremos interactuar con ellas. Esto que veis aquí morado sigue siendo el cristal cenizo, ¿vale? Y habla de una varena, vamos a llamarla varena, y sale nuestro viajero con este símbolo de aquí, que ahora hablaremos de Sorus, que si comparamos con otras, por ejemplo, el desierto de Hadramabet, es un alilupar, un ayudante que nos va a acompañar durante toda esta aventura. La varena tiene el poder de purificar la ponzoña y puede afectar a cristales cenizos. Como estáis viendo, ha abierto una puerta. Cuando un cristal cenizo bloquee tu camino, pide ayuda a la varena. Y también nos puede ayudar o nos puede perjudicar, porque quizá quitamos un cristal de estos y nos aparece un sabueso acechador. Si resultan familiares estos cristales cenizos, algunos cristales contienen encerrados sabuesos acechadores sin purificar. Guía a la varena para liberar al demonio sellado, por el cristal cenizo. Y quizá puedes realizar un descubrimiento especial. O sea, quizá yo por lo que entiendo aquí, y si no me lo aclaráis por los comentarios, es que sí, nos aparecerán este sabueso acechador, pero al derrotarlo quizá nos da una recompensa, ¿no? Porque nos está diciendo que guiemos a la varena para librar al demonio, pero aquí no nos dice que el demonio nos vaya a realizar un descubrimiento especial. Vamos, que no veo a este acechador como un silly, ¿no? Que yo creo que lo derrotamos y ya sucede algo especial. Puede ser un cofre y que se abra una puerta, vete a saber. Esto ya lo descubriremos cuando toque. Y aquí yo creo que es donde tenemos que centrarnos más porque habla de una nueva especie, los pari. Y volvemos a ver también la esfera esta amarilla. Los pari, espero que no sean como los aranaras y que no conozcamos muchos tampoco, aunque sí que vimos en el tráiler uno que se asomaba ahí pequeñito, pero centraba en la atención en sorus. La especie se llama pari, pero en este caso el ayudante, como el ilupar, este se va a llamar sorus. En esta nueva aventura podrás conocer a las pari, las protectoras de la tierra, y establecer un vínculo con la pari sorus como guardiana floral. Sorus podrá representarte para moverse y volar por la nueva área. ¿Esto qué quiere decir? En caso de que no vierais el programa especial, nosotros nos podemos convertir en sorus. Ahora mismo el vídeo que estáis viendo está interactuando el viajero, somos nosotros, con sorus. Sube, baja, esplinta. Durante el vuelo, sorus puede ascender, descender y usar su habilidad de aceleración para volar más rápido. Lo estáis viendo aquí. Además de moverse libremente en el aire, sorus podrá canalizar la energía varena, que es lo que hemos visto aquí con la puerta, para lograr realizar lo que tú no puedas hacer. Y aquí es donde os quería explicar yo el tema de las conexiones, que en esta nueva zona podremos cambiarlas de lugar, según nos convenga. Por ejemplo, en este caso no podemos llegar a este cofre solo con esta conexión, sino que tenemos que moverla hasta aquí arriba, que esto se encargará sorus para poder alcanzar este cofre. Y ya lo vimos en el programa especial que también podía llegar a destruir cosas. En este caso, pues descubre un cofre destruyendo los cristales brillantes, que es como llama a esta roca que brilla. Un cristal brillante que puede llegar a destruir sorus recogiendo estos frutos niroda. Es como la energía que tiene ella o lo necesario para poder llegar a destruir. ¿Veis que ahora va a recoger algo? ¿Esta flor? Pues bueno, son unos frutos. Lo llama aquí frutos niroda. No sé si llegará a tener más habilidades o si desde el principio también las tendrá, porque ya veis que puede hacer diferentes cosas, como cambiar este punto o bien destruir. Entonces no sabemos si funcionará como Lilupar, que va ascendiendo de nivel, va ganando poderes, o si simplemente, pues oye, sorus vendrá así, con todas las habilidades posibles. Yo creo que habrá una misión de mundo donde nos irá ayudando progresivamente y podremos obtener los diferentes poderes. Pero esto ya es una suposición. Nos puede venir con todos o con ninguno y que vayamos ganando estos poderes con ella mediante el tutorial o la misión de mundo o vete a saber. Esto ya lo descubriremos, pero es para que nos hagamos una idea de en cuántas ocasiones nos puede llegar a ayudar. Vale, aquí pasamos a enemigos, minerales y flores. Atentos a esta flor. Ahora vamos con ella. Tortuga ondulada. Un reptil con un robusto caparazón. Tiene un carácter amable y camina con lentitud. Esto yo he leído que aparece en una misión de Najida. Yo la verdad es que no me fijé, pero se ve que ya ha salido con anterioridad. Así que, bueno, yo creo que será más bien un animal, como los animales de carga que hemos visto al llegar a Sumeru y que no será un enemigo como tal. Pero imagino que si le llegamos a atacar, pues tiene pinta de ser bastante resistente. Si le llegamos a atacar, él se defenderá. La flor funeraria que os he dicho que prestéis atención será para un futuro personaje 4 estrellas dentro, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta para ascenderlo. Es un material de ascensión, así que yo os recomiendo que lo vayáis recogiendo. Igualmente seguro que yo hago una ruta para ir consiguiéndolo. Una flor de intenso color rojo capaz de florecer en antiguos campos de batalla. A ver que me pierdo. Ahí está. Y en los más áridos, desiertos. Los petarros marchitos que se desprenden parecen entonar un pesaroso cántico en honor a los caídos. Vale, por eso de ahí viene el nombre flor funeraria. Y aquí tenemos un mineral nuevo que aquí no os puedo decir para que puede llegar a servir porque no lo sé, pero nos dice que es una lustrosa y singular piedra que puede encontrarse en las profundidades de yermas montañas. Parece ser el resultado de la solidificación de energía elemental. Así que puede llegar a ser un mineral muy importante. Pasamos a diferentes enemigos. Aquí tenemos ya dos conocidos o al menos por el programa especial porque no nos hemos enfrentado todavía a ellos. Este vemos que es un gilisul y ya lo expliqué. Este era nemo y tenemos uno más azulado que en este caso es hidro. Solo hay dos elementos y este sí que he visto que era nuevo pero parece pues como los animales que hemos visto ahora en Sumeru. Ahora pensándolo quizás como el buitre escarlata o el escorpión que hemos visto de electro. Pues puede ser ahora que lo pienso. Un depredador que ha mutado por devorar los restos de poderosos seres. Ah, no será como una tortuga o un animal de carga. No, no. Este yo creo que tira más para la rama esta familiar de los buitres escarlatas, del escorpión. Sí, yo creo que tira más por ahí. Y este... Ah, mira, este también tiene pinta, ¿no? Son como los que hemos visto en el bosque de Sumeru. El espinodrilo, el sabueso, pues mutados, ¿no? Como el buitre también. Buitre escarlata, tenemos el pequeñito que cuenta como animal y luego el mutado. Pues estos son dos animales mutados. Que seguramente sea por la zona del abismo, ¿no? Corneodrilo sacrosio. Vale. Sí, es de la familia seguro del buitre escarlata, el escorpión electo y todos estos. Un retil que ha mutado por devorar los restos igual. Vale. Igual que este. Sí, sí. De poderosos seres. Vale, pues estos tendremos que tener tenerlos en cuenta porque los tendremos en el abismo, vamos, al 99%. Y este enemigo que ya vimos que era el nuevo jefe. Desafío de enemigo formidable. Bautista sacrílego. Tenemos un nuevo monstruo del abismo y vimos que era bastante difícil de derrotar por el tema de que utiliza varios elementos. Tiene, aquí lo vamos a ver, los escudos estos con varios elementos. Son un total de tres. Vemos que los podemos romper mediante las reacciones elementales. Tenemos un electro, airo y crío, si no recuerdo yo mal. Y va a ser bastante... Bueno, aquí lo vemos por los cristales, ¿no? Sí. Y yo creo que es crío más que hidro, ¿no? Bueno, pone a fuego, agua, hielo y rayos. Bueno, es que hace de todo este muchacho. Fuego, agua, hielo y rayos. Este muchacho viene cargado, viene con ganas de dar guerra. En este diario no pone nada más. Nos han hecho una pequeña introducción pues tanto de paisaje como zonas con las que podemos interactuar, nuestro ayudante y enemigos inmateriales. Normalmente esto lo separan en varios diarios, pero primero hacen un diario de enemigos, otro de zonas y esta vez lo han juntado todo. Así que quizá no tengamos ninguna edición más porque aquí no pone parte 1, ni parte 2, ni nada. Así que quizá este es el primero y último. Así que en este vídeo me gustaría saber vuestra opinión de todo lo que van a añadir y aún no hemos visto nada de la cantidad de contenido que seguramente tengamos en esta nueva zona. Esto más que nada es para, bueno, hacerte una idea y tenerle ganas a la actualización. Hacernos a la idea de lo que va a venir. Yo estoy muy ilusionado y ya sabéis que completaremos toda esta zona al milímetro en el canal. Lo guardaré todo en una lista de reproducción para que no tengáis ningún tipo de problema y yo os recomiendo siempre seguir el orden del canal porque luego decís, Sagi, pero yo no he desbloqueado esto, ¿cómo lo hago? Siempre lo recuerdo al principio a los vídeos de lo que he hecho anteriormente para llegar a esta zona o tener, por ejemplo, oye Sagi, esto lo tengo cerrado, ¿por qué? Bueno, pues siempre en los vídeos os explico el por qué tengo yo esto pues de tal forma o que he hecho para conseguir, por ejemplo, que Sorus abra esta puerta, ¿no? Así que nada, que me enrollo. Decidme qué os ha parecido esta pequeña información y vuestras teorías, sobre todo pues con algún detalle que quizá no me he fijado yo, pero me lo he mirado antes de empezar y no he visto nada más. Pero bueno, mil ojos ven más que dos. Nada, si os ha servido dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, suscribiros y esto es todo por hoy. Pues si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.